¿Nosotros estamos listos para que hubiera acuerdo el día de ahora, de parte nuestra, lamentablemente todavía... ¿Es posible que haya mañana al menos? No, no vemos posible mañana, falta todavía... ¿No acerca el gobierno que sean los 500 millones de dólares en omisión de bonos? Por eso le tendrán que preguntar a ellos, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta positiva, si estuvo el presidente de la República. En un tema tan importante como las finanzas públicas no podemos simplemente agarrar un monto y hacer una media. En ningún momento vimos nosotros una justificación real de la necesidad inmediata para 1.200. Lo que nosotros al ver las cifras y entender las necesidades, ahí es que logramos dimensionar los 500 millones. Es más, esa cifra viene precisamente de las necesidades que el gobierno nos expresó que tienen para los próximos meses.